Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Masi Vienes a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos aquí en los usuarios de Hypixel Acompañados por el señor Manu, Exy Oli y Nia Y en el día de hoy vamos a construir una Super Game Boy, así que vamos a ver que tal se nos da la cosa A ver quien hace la peor Game Boy De todas, ahí lo dejo, así que bueno, dentro Vídeo Chan Chan que tocará? Será un pájaro? Una Game Boy, looooooh Looooool IOPE Pero que lo vais a hacer, arriba o tirada en el suelo, esa es la gran pregunta Arriba, arriba, las tiradas en el suelo no queda bien Eso, tirada en el suelo A ver, venga, vamos a hacer una Gameboy Tirada en el suelo, pup 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 Vale, Dios, que guapo una Gameboy, tío Pero puedes hacer diferente tipo de Gameboy Yo voy a hacer la color, eh Yo aviso Yo también Es que puedes hacer la Gameboy La Advanced Yo tenía una, que era la Gameboy La Gameboy Advanced Tío, yo tenía una que era de tribal, tío Estabas guapa, eh Oh, sí, sí, la conozco, la conozco Yo estoy por decirle a mi hermano que vaya a buscar la Gameboy Ah, yo como Si, tío, es que yo estoy girando la cabeza aquí porque la estantería la tengo Para mirar donde van los botones y eso Que fuerte Yo también tengo un hermano, se llama Hermanu En serio, no me lo esperaba de decir eso, eh Dios Vale, no, esto tengo que ampliarlo más Lo voy a ampliar un huequito más Venga A ver Es que esto es fácil porque tiene poquitos botones, en verdad A ver Sí No, voy a hacerlo otro más Venga, otro más Así Dios, me va a quedar todo guay Dios, a ver la gente qué va a hacer Porque esto es muy Muy creativo Hay mucha Gameboy, además Aquí hay mucha creatividad Y mucho PvP, eh Sí Spam Spam, sí, sí, sí Madre mía, es spam indirecto, chaval Tío, me acuerdo yo que viene a Gameboy, tío Que tenía como el logo de Pikachu Me acuerdo yo, un amigo mío lo tenía ¿Qué dices? Sí, un logo de Pikachu Soy un spammer en directo Os acabáis de dar cuenta que más se ha mentido, ¿no? No No tiene amigo Dios Manu, ya te quería Manu, tío Tío, ¿por qué? Dios mío, Gameboy va a carto guay Vaya voz de cabra quemada Espérate que encima tenía el sonido del Minecraft quitado Madre mía Bueno, lo tenía Da igual, solo para escuchar poner bloques Pero bueno, da igual Os pongo el sonido de nuevo Vale Este sería mi Gameboy No, le falta aquí ¿Ya lo has terminado, loco? Tío, que yo estoy todavía con esto, loco ¿Laga? ¿Qué dices, Laga? ¿Eís, Laga? A ver, no, yo no he terminado Pero más o menos lo estoy haciendo Algo así Ah, qué susto Creo que incluso lo voy a hacer Recordad el sonido cuando se encendiera Gameboy Se, se lo dice Que monco lindo Por titular Es típico, ¿no? No, era Pring Pring Era No, eso es Pokémon No, eso es Pokémon Ya, ya Pero que me acordaba, tío Tía, ¿qué han sido esos soniditos? Que no me ha quedado claro Que estoy nerviosa Eso ya es Pokémon, ¿no? Es Pokémon ahora es cuando le meten copyright a Masi por este vídeo que guapote es que estoy haciendo un detalle que creo que nadie se acordó de ese detalle y por eso voy a ganar es que los altavoces? oye los altavoces tío, gracias lo que estaba poniendo yo ahora justo ahora si que va a saltar el copyright yo te indica cuidado cantando aquí en un vídeo en directo es que se nos va, bueno se me va en concreto porque vosotros no estáis cantando bueno Oli si en verdad se me está yendo la castaña un montón mi cachis es la marsala que todavía me queda un montón ya la estoy terminando yo también yo estoy mal de tiempo lo mío es una castaña pero ya sabéis que yo no sé construir así que no es sorpresa estoy muy mal de tiempo vale 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 incluso creo que voy a hacer otra cosa que se me había olvidado también que es es que lo vais a ver, está muy guay a ver esto por aquí y aquí entraría esto 30 segundos vamos Nia tu puedes confiamos en ti para que salga algo de pico me está quedando super guapo como yo entonces no? si como tal la verdad es que yo estoy haciendo una chorrada pero bueno esto por aquí esto por aquí la mía es horrible pero la mía es demasiado grande y la mía también me ha quedado todo guapo eh toma Benboy venga y foto y foto porque me ha quedado increíble con volumen con cartucho con el juego dentro y todo chaval ahí está lo dejo un super pup es un tío con un portátil es un tío con una gameboy con 4 con 4 gameboy a ver y esto bueno yo le doy un ok un ok un ok si yo le doy un ok LOL una nintendo DS pero esto no es una gameboy esto es una nintendo un ok un ok a ver no es una gameboy estaba todo guapo eh en verdad es una nintendo WTF se me ha quedado la cruzeta no ha hecho la cruzeta es verdad LOL bueno le doy un ok eh la mía chavales te doy un good te doy un good te doy un good LOL ah que está por aquí que guapa tío te doy un good a ti también está guay no ha dado tiempo a terminarla pero no se nota demasiado esto que es epic super pup toma super pup que se acaba de comenzar pupito pa'l cuerpo esta es la e de gameboy legendary jajajaja a ver la de Oli oli tío a ver pon el nintendo te doy un ok nintendo bueno te doy un ok por las intenciones mira la mía eh la mía está con cartucho y todo que tiene cartucho por detrás ahí te lo dejo esta bien y esto que es esto que es esto que es esto que es no tiene sentido qué es esto manu me cago en tu madre y esto que es esto es una gameboy confunda esto que es pero porque la gente no hace gameboy es un oso esto que es es un legendary Oye, mira, mira la Yukebox de... Está al revés ¿La pantalla qué? La pantalla parece una calculadora Un ok porque está original lo de la Yukebox, me ha gustado Oh, y ha ganado Manu Segundo y tercero mía Sí, está muy guapo, eh Está muy guapo, eh Que bonito, he ganado, he ganado Ha quedado todo guapo, eh Sí señor, GG, GG Pues yo lo he hecho muy mal, muy mal Pues nada platanitos, hasta aquí en este vídeo de BuildBatter Acompañado por estos melones, espero que gustan Muchísimas las construcciones, inclusive la de Oli Que ha salido un poco chuecas, pero bueno, da igual Espero que gustan muchísimo, os voy a ver más y nos vemos en el siguiente vídeo Abajo en la descripción también canales de todos Los que han participado, hasta luego platanitos Adiós